Así como los Tigres del Norte tocaron en un vuelo de Toluca a Los Ángeles para una campaña de una aerolínea, ahora Plastilina Mosh lo hizo pero en el metro de Monterrey el miércoles 9 de noviembre, para apoyar el lanzamiento de un nuevo producto de una marca comercial. La banda sorprendió a los regios con su música cuando se subió al vagón de la estación Cuauhtémoc rumbo a Sendero y viceversa, con el objetivo de convertir un momento aburrido en algo divertido. Estuvo divertido, yo creo que lo más interesante realmente era ver la reacción de la gente. Sí, es bueno, como comentaba, es algo bien cotidiano, para nosotros en nuestra experiencia en otras ciudades que el metro es obviamente mucho más grande que el de aquí, pues sabemos que es una cantidad así increíble de gente la que lo usa. No sabíamos en Monterrey cuál iba a ser la reacción y sabíamos qué horas son pico, qué horas no son y qué estaciones iba a haber qué reacción. Entonces estuvo muy divertido darnos cuenta del flujo de gente y la persona que menos esperabas que iba a reaccionar fue la que más sorprendía. Empezaba todo el recorrido, Alejandrillo sentado nada más, como pasajeros normales, poquita gente se daba cuenta que éramos nosotros. Y después de la estación universidad, que era cuando el tren se metía bajo tierra, ahí se apagaban las luces del metro, se prendían las luces robóticas, poníamos la secuencia de la canción y empezábamos a tocar. Y era como que donde empezaba todo el happening y donde se oía la voz de una niña, de una chavita diciendo ya ves pendeja, te dije que sí era. Y la demás gente seguía volviendo a ver como que tratando descubrir qué pasaba. Para nosotros fue distinto, para la marca es distinto y eso es lo que nos interesó y es impredecible para la gente que va a estar ahí. Igual hubiera sido divertido subirse a un avión y hacerlo, pero no se trata de, estuve igual a esta otra, sino será algo que le cambia la perspectiva a la persona haciendo algo cotidiano, como estar en un semáforo o estar en el metro. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Lorena Corpus, Grupo Reforma. Gracias por ver el video.